Yeah, Zion baby, lunito de noriega, hey, hey, oye, quiero que bailes para mí, quiero que te ponga sexy, baila, danza, toma, toma, quiero que bailes para mí, quiero que te ponga sexy, baila, y quiero tenerte aquí, besándome, buscándome, sentándome, rozándome, apretándome, acariciándome, quiero tenerte aquí, besándome, buscándome, tentándome, rozándome, apretándome, acariciándome, quiero tenerte aquí, Bájate, bájate, que tengo algo para ti. Quiero sentir que te voy a deducir. Te voy a intentar, mami. Yo estoy seguro que no me vas a pedir. Dale, sigue moviendo tu cuerpo. Estoy haciendo de él. No te miento. Con tu soltura me estoy envolviendo. Dale, mami, que está yo en mi leto que me estás pidiendo. Quiero que bailes para ti. ¿Cómo es? Quiero que te pongas sexy. Baila. Yo. Taza. Toma, toma. Quiero que bailes para mí. Quiero que te pongas sexy. Baila pa' mí. Quiero tenerte aquí. Besándome, chocándome, besándome, 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 apretándome, acariciándome. Mamacita. Quiero tenerte aquí. Toma. Besándome, 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 apretándome, apretándome, acariciándome. Apretándome. Quiero tenerte aquí. Mami, danza. Vamos a hacerlo para mí. No lo pienses. No te vas a arrepentir. Si te acude en tus caderas. Yo. Yo. Que tú me tienes a mí. Bien, crazy. Yo. Mami, danza. Vamos a hacerlo para mí. No lo pienses. No te vas a arrepentir. Si te acude en tus caderas. Sexy. Que tú me tienes a mí. Bien, crazy. Si. Hola, mami. Que lo que hay. Es ensayo. Yo sé que tú quieres. Que comience el ensayo. Prenda luces. Tu ángel. Te lo que llegué yo. Dale. Mami, baila pa' mí. Yo sé que tú quieres que te cante. A ti. Que me pongas on D. Mami. Yeah. En el MVP. Que dale. Mami. Baila pa' mí. Que lo que quieres que te cante a ti. Que me pongas así. Si, pa' ti. Si, pa' ti. Sayon baby. En el ano. Quiero que bailes para mí. Quiero que te pongas sexy. Baila. La. Oye. Cansa. Quiero que bailes para mí. Quiero que te pongas sexy. Baila pa' mí. Quiero tenerte aquí. Yo soy el leno. Sayon baby. Esto dice así. Todas las mujeres que me griten puñetas. Todos los bellacos que me griten. Todas las mujeres que me griten puñetas. Y todos los bellacos que me griten. Que me griten. Que me griten. Quieren reggaeton. Que me griten. Están activa'o. Que me griten. Esto es el concierto de mi hermano, puñeti, vamos a celebrar esto, somos Zion y Lennon, motivando a la Yai Esto es familia, suelta a la Yai, vamos a meterle de corazón, es DJ Yanqueira innovando Ticheka, no Ticheka, Zion baby, el que se la sepa, dice No sé cómo empezar, para decirte lo que siento, no sé cómo actuar, cuando de frente yo te dejo, yo te quiero excitar, es que para ver contigo a fuego lento, déjame continuar, que yo sí sé de esto Cuando de frente yo te dejo, me pongo mal, tu mirada me calienta y me vuelve ya, me pones a sudar, no sé cómo actuar, mamacita a fuego lento te voy a quemar, dice Dale mami, sa duro hasta el suelo, tú sabes quiénes son Zion y Lennon, síguete moviendo, yo le sigo metiendo, para que motivada, me siga sintiendo Dale mami, sa duro hasta el suelo, tú sabes quiénes son Zion y Lennon, síguete moviendo, yo le sigo metiendo, motivada me siga sintiendo No sé cómo empezar, para decirte lo que siento, no sé cómo actuar, cuando de frente yo te dejo Yo te quiero excitar, que para ver contigo a fuego lento, déjame continuar, que yo sí sé de esto Déjame tocarse y seducirte mami, mami, tu cuerpo me llama, yo soy tu hombre, lady, lady Para te escucha bellar, perejate suéltate y al, no lo pienses más, no lo pienses más, no lo pienses más Para que te escucha bellar, perejame suéltate y al, no lo pienses más, déjate llevar, no sé cómo empezar, para decirte lo que siento Yo no sé cómo actuar, cuando de frente yo te tengo, yo te quiero excitar, que para ver contigo a fuego lento, déjame continuar, que yo sí sé de esto Yo sí sé de esto, mamacita, y te lo demuestro, yo sí sé de esto, say you baby, quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos esos bellajos contesten Toma, 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 Toma Que quiero que todas las mujeres me digan tras, tras, toma Y yo quiero que todos esos bellacos contenten Toma, toma, tras